Deja que suba la marea por tus venas, que truene el corazón en la tormenta y llueva de tu lluvia más intensa. Deja que sea yo quien abra tu condena a golpes de cintura y hierbabuena con cara de clavel en el ojal. Los mayores del mundo, lo hicieron así, tu padre y tu madre soñaron vivir, estar siempre juntos, por el porvenir, por lo bueno y lo malo, por sobrevivir. Sueña que el mundo es un cristal en pie de guerra y entre las promesas que se quiebran, hay una esperanza que te espera. Los mayores del mundo, lo hicieron así, tu padre y tu madre soñaron vivir, estar siempre juntos, por el porvenir, por lo bueno y lo malo, por sobrevivir. Los mayores del mundo, lo hicieron así, tu padre y tu madre soñaron vivir, estar siempre juntos, por el porvenir, por lo bueno y lo malo, por sobrevivir. Sueña que el mundo es un cristal en pie de guerra y entre las promesas que se quiebran, aún espera la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!